Huevos, ¿a quién no se le ha roto un par o la cubeta entera tratando de llevarlos a casas sanos y salvos luego de hacer compras? Yo he sido víctima de los caminos del Ecuador y probablemente de la suspensión de mi carro. ¿Será que tiene algo que ver el desempeño de mi bólido con algo tan simple? Ante esta duda voy a investigar si el sistema de suspensión de un vehículo, su estabilidad y la calidad de su construcción pueden influir en un acto tan cotidiano como movilizar huevos. Es por eso que vamos a colocar en la cajuela de este GAC GS4 un total de 540 huevos divididos en 18 cubetas y lo vamos a llevar por distintos caminos que los ecuatorianos recorremos a diario. ¿Cuántos huevos crees que se rompan? Averigüemos. Vamos a ver qué tal nos va, qué tal les va nuestros huevitos, veamos qué tal, cuántos sumamos, cuántos sobreviven. Así que empezamos con las pruebas. Seguimos en la parte del asfalto con huecos y ahorita ya vamos a pasar por un rompevelocidades. Ahí. Bueno amigos, vamos a revisar cómo quedaron los huevos luego de pasar por esta primera prueba en el rompevelocidades. Estás un poquito movidos obviamente por los saltos. Creo que hasta el momento no veo ninguno roto. Al final igual vamos a revisar todos, pero hasta el momento con esta primera prueba, ninguno. Estamos ya en la parte empedrada de la vía, dirigiéndonos hacia el Lalo. Estamos cargados de nuestros 540 huevos en la cajuela. Y bueno, vamos a ver luego de esta prueba de verdad cuántos huevitos resisten. Bueno, ya lo vamos a averiguar al terminar esta parte del empedrado. Y de ahí ya nos preparamos para la parte más difícil que es ya en la montaña, donde ahí sí hay unos desniveles súper grandes. Así que por eso también quito las gafas para ver mejor los huecos. Veamos qué tal les ha ido. Bueno, a simple vista parece que están perfectos. Vemos que en las cubetas de aquí arriba al menos no ha pasado nada. Ah, bueno, aquí tenemos ya una primera víctima. Un primer huevito roto. Ah, bueno, acá tenemos otro también, nuestro segundo huevito roto. Pero bueno, dos huevitos luego de las pruebas que hemos tenido. La verdad es relativamente nada. Esto demuestra la eficiencia de la suspensión del auto. Así que estamos de verdad súper contentos con estos resultados. Bueno, amigos de Encurva, les cuento que ya estamos en la tercera prueba, que es justamente aquí en el Lalo. Ya en un terreno mucho más complejo, con muchos huecos, muchas subidas y bajadas. Pero les cuento que pese a eso, la verdad es que la comodidad no se pierde a ningún momento. La suspensión ha reaccionado súper bien en la absorción de impactos. Y eso es algo que me ha gustado muchísimo del GAC GS4. Yo espero que los huevitos de verdad sobrevivan al final de esta prueba porque es un terreno súper, súper difícil. No sé qué crean ustedes. Si van a sobrevivir, no van a sobrevivir. No sé cuántos se romperán al final. Pero la verdad es que hasta ahorita todo ha ido súper, súper bien. Bueno, lo primero es que ya se han movido todas las cubetas, ¿no? Pero en esta ocasión sí vamos a realizar una inspección súper minuciosa. Así que vamos a ver de cubeta en cubeta. Bueno, amigos, me he quedado sorprendida con el GAC GS4 y su sistema de suspensión. Después de conducir por estas superficies, apenas se rompieron cinco huevitos y eso que le metimos del pie en el acelerador hasta el fondo. Así que nuestra deuda al final del día es de apenas 55 centavos por suerte ya que la cubeta nos costó como 3,20. Definitivamente considero que la suspensión juega un papel fundamental en los resultados. En el caso del GS4, equipa una suspensión delantera independiente tipo Max Person y posterior independiente Multilink. El mecanismo en general fue clave en la absorción de impactos del suelo. Además, debo contarles que la estabilidad y el confort interior son magníficos a pesar de los retos que implicó cada superficie. Y queremos agradecer a Mamiya Brunch, un espacio espectacular ubicado en Tumbaco con comida increíble y también muchas zonas de diversión. Visítalos y también síguelos en Instagram como arroba Mamiya Brunch.